Volvemos al Momento Fuddy con Inés y con Luciano. Hablamos de Tienda Serrano. Miren lo que es esto, realmente nos vamos a acercar un poquito más. Hemos hecho unas fotos y realmente han traído, no sé cómo sea grande el local, ya sé dónde está ubicado, ya lo vi, pero han traído la verdad chicos, una selección impresionante. ¿Te gusta? Me encanta lo que es esta mesa. Debe ser la envidia de toda la gente la tarde en su casa, porque la tarde es un momento de picada, ¿no? Sí, sí, sí. La tarde, la tardecita. Obvio. ¿Qué me recomendás vos o Luciano o Inés? Si yo voy a Tienda Serrano ahí en Améndez Pidal, y digo, che, quiero quedar bien con una tabla. ¿Cuál llevo? Y la estrella nuestra es la tienda. Así lo llamamos, la tabla a la tienda. Tabla a la tienda, esta que estamos viendo. Sí, esta es la más gourmet porque tenés tanto variedad de fiambres como todos los quesos que son los más raros. Tenés el morbiere, la probola ahumada, acá tenés el queso brie, la mortadela, la mortadela con pistacho. La famosa mortadela con pistacho. La que no tengo es esta que es la ahumada. Esto es probola ahumada. La podés comer tanto fría como caliente, como si fuera una proboleta. Como una proboleta. Claro, exactamente. Yo te recomiendo que después hagas un bocadito. De las dos formas quedé quisito. A ver, permiso. No, voy a, yo, yo, saben que... Pero sí. Hacienda, exacto. A ver, a ver. Esta sería como la picada tope de gama. Mmm. Gustito ahumado, impresionante, ¿no? Sí, sí, sí. Se siente, se siente. Queso brie también tiene. Queso brie, sí. Ese es, es muy buscado. El queso brie, tanto en la tabla como... ¿Te parece como de moda el queso brie? Sí. Lo hemos descubierto el queso brie. Está de moda. Está de moda, ¿no? Sí, sí, sí. Es un queso que está de moda. Mucha gente, acá tenés un pedacito, ahí un trocito, ¿ves? Mucha gente se lleva así. Encima es livianito, entonces te llevas 100 gramos y te llevas una buena cantidad. Y te va, te rinde. Es un tipo de queso blando, ¿no es cierto? Es un tipo de queso blando. A ver, se asemeja mucho al queso fresco, digamos. Tiene esa contextura, pero tiene esa capita blanca que envuelve, que lo hace un poquito más seductor. Que generalmente, si acompaña con este, la gente busca. O el queso que es camembert. Ah, este es el famoso camembert. Sí. Son del estilo. Claro. Son del estilo. Ajá. Que es de la familia, ¿no es cierto? Es de la familia, digamos. Y esto se acompaña bien con un vinito, una cerveza, ¿con qué lo recomiendan ustedes? Bueno, yo soy más de la cervecita, digamos. Vos sos más de una birrita, le metemos ahí. Pero esta gourmet, con un buen vino tinto, va bien, va re bien. Che, pensando que se viene dentro de menos de un mes el mundial, ¿eh? En tiendas serranas, ¿están pensando alguna cosa ustedes? Sí, mirá. ¿Alguna picada mundial vamos a tener? Ya tenemos, no tengo ahora para bastantes, pero ya tenemos local, con todas las guirnaldas y los globos puestos. Ah, ya estamos con clima de... Ya están viendo el local. La semana que viene nos dan la remera para todos los que atendemos ahí y seguramente saldremos con la pica de escaloneta, con algo de eso seguro. Ya está pensado. Vamos a alargar promos con picadas, con bebidas, sí, sí. ¿Es una fecha especial para los locales de gastronomía y para ustedes el mundial de fútbol? Sí, sí. ¿Sí, no? No, no, sí, sí, sí. Todos los eventos, partidos de Belgrano, partidos de talleres, partidos de institutos, cerca el Kempes, sí, sí. Se convierte en un fin de semana donde nosotros tenemos que estar a cuatro manos y con cierto stock de cosas porque hay mucha demanda. Hay mucha demanda. Y acá veo también una caja muy linda. Esto también lo puedo ir a conseguir allá. Esto que sería para un regalo, por ejemplo, final de año, una fiesta, todo queda bien con alguien. Eso lo podés hacer. Querés quedar bien con alguien, querés hacer un buen presente, vas con la caja. Nosotros lo usamos mucho también para todo lo que son empresas, regalos empresariales de fin de año. Hay muchos a encargo, digamos. Bueno, Coti y Beni, para acá, que ya estamos cerca del cierre. La picada la vamos a disfrutar con los compañeros también y compañeras que están todos aquí en el canal. Por supuesto. Eso queda para ustedes. Pero tenemos que despedirnos probando algo. No sé, apuntame vos, Inés, me dijiste esta. Y yo te diría la mortadela esta, que es la mortadela bocati con pistacho. Sí, de uno. La mortadela con pistacho. Bueno, yo me voy a elegir esta. Y para mí. Es un pancito. Yo me recomendaron probar el pancito y me parece una buena recomendación. Para mí, si vos le preguntas a mí, el queso más rico de la tienda es el Morbier, que es este. Acá en trozo es un queso que tiene, acá se ve este mejor. Sí. Cenizas vegetales, Alejandro. Ah, muy bueno. A ver. No, no, no. Es bien sabroso. Alta gama, es alta gama. Es alta gama. Alta gama. Muy bueno. Ahí va el quesito. Lo combinás con... Sí, combinálo, anímate. Lo combinamos, ¿eh? Sí. Y con la de pistacho. Yo... Mismo bocado. Mismo bocadito. Y con esta despedida, ¿eh? Me gusta que lo combinan con frutos secos también. Es muy bueno. Inés y Luciano, gracias por venir. Tienda Serrana, recorremos la dirección, por favor. Menéndez Pidal, 3909, barrio Urca. Se pueden pedir las... Sí, sí, todo se pide las picadas, por lo general, se van por encargo. Ahí está, mirá, el Instagram, ahí podemos pedir la picada. En el Instagram, en el Instagram tenés el teléfono, así que... Ahí está, entregas a domicilio, estamos viendo de todo. Hay sorteos, hay de todo. Hay que seguirlos. Vamos a una vuelta de fin de semana por ahí, entonces. Esa, muy bueno. Muchas gracias por venir también. Gracias, chicos. A ustedes por invitarnos. Saludos a nosotros, sí. Saludos a todo el equipo de Tienda Serrana. Por supuesto. Está aquí el Maxi, Cintia, Estela, que son los que hacen esta gran familia. Bien ahí. Saludos a ellos también. Acuérdense también de esa gente que debe estar trabajando esta hora, ¿no? Son los que nos ayudan a crecer día a día. Bueno. Nosotros nos vemos mañana, ¿eh? Hasta mañana. Hasta mañana. Chau, chau. Chau.